A mí me avisa Lelia Nichols el domingo por la noche que había saltado una alarma en la Secretaría de Desarrollo Social, por lo tanto le dije que inmediatamente el lunes a primera hora haga la denuncia policial correspondiente y que analice qué es lo que estuviera faltando. En principio estaría faltando documentación, lo que no tengo yo es la certeza de cuál es la documentación, pero bueno, algún faltante de documentación hay. A partir de ahí viene toda la investigación, se instruyó el sumario correspondiente, se hizo la denuncia correspondiente a la policía y a partir de ahí vendrá la investigación que corresponde y esperemos saber cuál fue el motivo, qué fue lo que sucedió. ¿Son muchas personas que tienen llave para acceder a ese edificio? No, no son muchas, que yo tengo entendido y también está el sistema de alarma que tampoco está activado, o sea que a partir de ahí viene toda la investigación, no les quiero dar más detalles porque por ahí puedo cometer algún error por el desconocimiento, ¿no? Si lo que me compete a mí como intendente, compete al Ejecutivo Municipal es hacer las denuncias que corresponden al caso. ¿Sería extraño, digamos, el hecho? Porque, bueno, quien ingresa a robar generalmente busca elementos de valor, que sea una documentación, ¿qué valor puede tener? Sí, eso es realmente lo extraño. Uno esperaría que en desarrollo social se hubieran llevado computadoras, se hubieran llevado cosas comestibles o abrigo, alguna cosa de esas. En principio eso no estaría faltando, pero no se los puedo dar como definitivo porque hay un proceso de investigación sobre eso. ¿La documentación se llevaron? En principio sería que estaría faltando documentación. ¿Vinculada a qué programas, a los microcréditos? No, eso no te sabría decir. Lo que me dijeron así que entraron, revisaron y que faltaría documentación. ¿Y la persona que entró tenía llave del lugar? No, eso es lo que no sé porque no sabemos ni quién es. Si supiéramos quién es, le podríamos preguntar si tenía llave o no, cómo entró, pero... ¿No se violentaron? ¿No perdíamos puertas ni ventanas? No, en principio no se habría violentado nada. Pero, como les dije, yo espero esto, que la investigación progrese y que podamos saber realmente qué sucedió. ¿Cómo ocurrieron al lugar cuando saltó la alarma? Sí, sí, Lelia Nicho estaba en otro lugar de la ciudad y fue inmediatamente a ver qué había sucedido. Pero más detalles así no les puedo dar porque los desconozco.